Hola mi gente, ¿cómo ha estado? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a otro videito hablando de un tema específicamente. Sin esperar mucho más, empecemos el video. Que ruede. Hola mi gente, pues me cabe la duda de que mañana vamos a tener el primer, por así decirlo, mañana vamos a tener un insight como mismo hicieron con el Ghost of Tsushima con respecto a The Last of Us Part II. Y he estado pensando que puede ser que las personas estén ahorita muy molestas con The Last of Us. Al fin y al cabo, el juego por el tema de las filtraciones nos deja mucho que pensar. No sabemos exactamente qué es lo que va a pasar al final si todas las filtraciones son reales, que aparentemente si las son, uno por mucho que quiera negarlo le va a matar la intriga de saber exactamente el juego, cómo luce, cómo su jugabilidad, si es disfrutable. No es lo mismo ver un video, y eso todos estamos de acuerdo y todos lo sabemos, y jugarlo. Son cosas totalmente diferentes. Sentir el juego es una cosa y ver un gameplay es otra. Mañana tenemos día 27. Tenemos el, por así decirlo, un World Review, una relevación al mundo donde van a mostrar nueva jugabilidad, nuevas partes de la historia del juego. Pero obviamente no van a haber spoilers y obviamente no van a hablar nada de PlayStation 5. Solo no podemos esperar que mañana nos bombardeen con cosas de PlayStation 5, ni mucho menos cosas de The Last of Us para la nueva generación, que obviamente, yo lo dije en el video anterior, estoy 100% seguro que The Last of Us Part II va a llegar a PlayStation 5. El motivo por el que estoy haciendo este video, chicos, es porque quisiera debatir con ustedes, quisiera que ustedes, en los comentarios, me dejaran saber cuántos de ustedes apoyan el juego. Cuántos de ustedes creen que lo que van a mostrar mañana realmente les llame tanto la atención al punto de que quieran verlo en... quieran verlo. Me gustaría saber exactamente cómo se sienten ustedes con respecto al juego. Me gustaría saber si creen que las filtraciones son reales. The Last of Us es un pedazo de juego y siempre lo he dicho. The Last of Us Part II es un juego que al final vamos a tener que todos tener la experiencia de jugarlo, pasar por los malos momentos que aparentemente nos esperan en el juego. Y no quiero hacer spoilers ni quiero hablar con respecto a las filtraciones, pero sí vivo molesto con el tema de que se hayan dejado influenciar tanto por una persona, el director se hayan dejado influenciar tanto por una persona, a punto de que le haya hecho su juego de esa manera. Porque dejarse influenciar es algo que nos puede pasar a cualquiera. Cualquier persona se puede dejar influenciar por otra. Una persona que tenga mejor desempeño a la hora de hablar, puede lograr meterse en tu cabeza y hacerte hacer o decir cosas que no son las correctas. Pero entiendo que como compañía, al fin y al cabo, son muchas personas las que estaban trabajando en ese juego. No solamente es él como director. Aún así, él toma la decisión y diga, Esto es lo que quiero, por favor. Eso es lo que se va a hacer. También tienes que tener por mucho que tú quieras ser la cabeza de todo. Siempre tienes que tener una persona que piense junto contigo para que te ayude a avanzar en el desarrollo de la historia, del contenido. Y lo dije en el video cuando salió las filtraciones. Me hubiera gustado haber escuchado qué es lo que pensaban las personas que trabajaban a la par de hacer el juego cuando él empezó a dirigir el juego de esta manera y llevarlo por los caminos que, obviamente, The Last of Us tiene ahorita donde se han dirigido. Como ya les digo, no quiero spoilear. No quiero exactamente decirles a ustedes esto es lo que va a pasar y esto es lo que se vio porque ya ese video está aquí en mi canal. Y los invitaría a que pasaran por ahí si no saben de lo que estoy hablando para que lo vean. Pero sí, más que nada, este video es para un video antes de saber lo que nos van a mostrar mañana. Mañana va a ser un día interesante. Vamos a estarlo reaccionando aquí en el canal. Bueno, probablemente voy a reaccionarlo y voy a traducirlo para muchos de ustedes para que lo puedan ver. No sé si a lo mejor va y sale con traducciones. Sí, no lo creo. Creo que siempre salen en inglés y a los días salen en español. No voy a esperar a que salga en español. Simplemente lo voy a traducir yo. Y lo junto hoy a ustedes aquí simplemente para debatir. Quiero que me debatan en este video qué esperan que muestren mañana. Yo estoy 100% seguro de que lo que van a mostrar es como un lavado de cabeza. Básicamente nos van a lavar lo que pensamos, lo que sentimos con respecto al juego. Ya se acerca la fecha de lanzamiento del juego. No nos queda mucho tiempo. Como quien dice, ya el mes que viene está ahí. Mañana sería 27. Me gustaría una vez más saber cuántos de ustedes lo van a comprar. Yo, por mucho que no quiera, voy a darle el tema de que el juego haya dirigido sus caminos por cosas que no están bien para un videojuego. Sí lo voy a comprar para mi consumo. Sí lo voy a comprar para mi consumo. Probablemente sea el primer juego que tenga en el canal de gameplays en plan serie. Y lo voy a jugar de principio a fin. Lo voy a traer de principio a fin. No voy a hablar del juego cuando lo tenga en la mano. Cuando le esté haciendo... Básicamente cuando esté haciendo el What True o el gameplay. No voy a hablar de él. Seguiremos haciendo noticias de otros videojuegos ya que también el mes que viene acaba de decir que el mes que viene va a ser un mes muy importante. Va a ser un mes muy importante para el mundo del videojuego. Entre las cosas que se han filtrado están no solamente los juegos que podrían mostrarse sino que es casi yo diría que un 95% seguro de que el mes que viene veamos por primera vez cómo luce la consola de PlayStation 5. Y probablemente un poquitico más tarde quizás unas dos semanas algo así más tarde o tres semanas o quizás un mes más tarde veamos los juegos que nos van a tener de salida. y cuando me refiero de salida no me refiero solamente a los exclusivos sino en los exclusivos van a estar ahí pero también me refiero a los juegos multiplataformas pero los que obviamente PlayStation va a estar comprando prioridades. No me quiero ir del tema de The Last of Us yo lo voy a traer como les digo gameplay completo de juego y cuando termine el juego voy a dar mi veredicto probablemente durante el gameplay me van a ver reaccionar ok hay que reaccionar de esta manera hay que reaccionar a lo que vamos a jugar se vienen momentos difíciles solo de decir eso se van a venir momentos difíciles en The Last of Us y este video solamente hablar de eso chicos este video es quiero saber que ustedes me dejen en los comentarios que esperan para el gameplay de mañana que esperan ver y que sienten a pesar de todo lo que está pasando y a pesar de todo lo que ya pasó que sienten con respecto a The Last of Us parte 2 espero que les haya gustado el video acuérdense que siempre pueden apoyar con su like si no les gusta también pueden dejar su dislike y a las nuevas personas los invito a que se suscriban al canal un saludo grande mi gente por aquí me despido y nos vemos en el próximo video chao chao un saludo grande y nos vemos en el próximo video